Hola, hola gente, muy buenas y bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a por lo que sería el vídeo final de este panteón marino del DLC de Bioshock. Bueno, ya tenemos la muestra, la muestra que nos envió Suchong a por ella, Colombia, la muestra de pelo, que realmente es la muestra, es de Elizabeth, de la otra realidad. Y bueno, a ver si nos volvemos para Rapture y podemos hablar también con Atlas. Gente, os dejo con el vídeo. ¡Está abierto! Comprobad si hay algo que merezca la pena. ¡Buscadme zagados! ¡Desplegaos! Hay mucha peñanza. Cristales. ¡Vas a responder por esto, chica! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Puedo olerte! ¡No tienes miedo! ¡Woohoo! ¡El sigilo! ¡Bueno! ¡Y tú quién eres! ¡Toma! ¡En toda la boca! ¡A roncar! Quedan dos más. ¿Viene? Allí no voy a llegar, ¿verdad? Está mosqueado. Te fastidias. Busca, busca. Sneaky piki. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de mono? ¿Quién diría que a Fink le gusta a los animales? ¡Te vamos! Sigo mi propia sombra. ¡Pesao! ¡Que eres un pesado! Vale, a ver si se piran. ¡Yo lo encontré en la próxima reunión! ¡Chillará! 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 ¡Nada de rendirse! ¡Encontraré al cerdito! ¡Dame mi munición! ¿Me ha visto? ¡Vámonos! ¡Cerdito, cerdito! No he tenido una torreta aquí de mi parte. ¡No he visto! ¡Oh, se han abierto las puertas! ¡Nada! Vale, ahora está abierto. Podemos entrar a por la grabación. Se me ocurre que este gran avance en relación a Somber arroja una nueva luz sobre mi trato con el Dr. Oriental. ¿Qué otros beneficios se podrían obtener de esta colaboración continua? ¿Qué otros secretos que no podría desentrañar por mí mismo? Su chon solo puede ofrecer migajas. Y Jeremia Fink tiene un plato más exquisito en mente. Vale, ahí tenemos uno. ¿Esto es malo o bueno? ¿Qué llevas ahí? ¡Hostia, cuánta peña, tú! Yo solía trabajar para el hombre, pero ahora soy mi propio. Tengo dardos. Solo para dos. Me parece un poco absurdo. ¿Hacia dónde había que ir? Que no me acuerdo. ¿Qué? ¿Vas a responder por esto, chica? ¿Dónde estaré? No se entera nadie. A mí me toca, a mí. A mí me toca, a mí. Vale, ese me ha visto. ¡Ve aquí! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal! ¡La encontraré! ¿Aún voy ya? ¿Quién ha sido? ¿Puedo...? Yo no soy ningún detective. Que la busque otro. Espera el momento oportuno. ¡Espera! ¡Vale! ¡Era es la última! ¡A dormir! ¡Los hemos limpiado todos! ¡Sigilo for the win! ¡Me encanta! ¡Ven! Bueno, vamos. Vamos. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te entiendo. Mi padre me vendió para saldar una deuda. Comstock me encerró en una torre. Y yo he vendido a Sally. ¿Y para qué? ¿Para vengarme? ¿Para demostrar algo? Y aún así, aquí estás. Pagando la deuda. Supón que la encontramos. Los viejos pasan sus defectos a los jóvenes. ¿No es ya demasiado tarde para ella? Bueno, yo diría que le corresponde a ella decidirlo. Igual que volver aquí fue decisión tuya. Raptor se nutre de niñas. Pequeñas con oro creciendo en sus barrigas. Yo no voy a romper ningún ciclo. Tendré suerte si consigo mellarlo. Solo un poco. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dos ganzúas? Me están dando mucho aquí de todo, ¿eh? Haciendo ruido. Bueno, pues nos volvemos para Raptor. Espero que ahora su chon no tenga problema. Vamos. Eh, que se ha pirado. Señorita, tener el mechón. El mechón, yo tener. Un trato ser un trato. Tú dárselo a su chon. Bueno, pues salta al desgarro. Regreso a Raptor. Tenía la partícula necesaria para levantar los grandes almacenes, pero aún necesitaba saber dónde ponerla. Señorita, poner muestra de pelo en tubo y asunto terminado. ¿Qué está pasando ahí fuera? Derramamiento de sangre, violencia. Nada que ver con nuestro acuerdo. Coloca la muestra así, no quiero que... Todavía tengo esto opcional. A ver cuándo vemos el salón del pez manta. Vamos a ver... Poner cabello en tubo. Poner cabello en tubo. Venga, vamos. Ryan. ¿Sabes cómo llaman a alguien que entra en una casa ajena sin invitación? ¿Ladrón? Y no recuerdo haberte invitado a mi ciudad. Tenía un trato con su chon. Y su chon es mi empleado. No estaba autorizado a hacer ningún trato. ¿Qué es lo que quieres? Le concedí asilo a Atlas y a sus matones. ¿Tú sirves a esos mismos hombres para escapar de mi generosidad? Si no merecen asilo, entonces deben ser exterminados. Dale la mano a un parásito y te cogerá el brazo. Solo busco a una niña que arrebataron de mi lado. Una Little Sister. No pretendo entender tu naturaleza. Pero sé que eres especial. Podemos hacer negocios juntos. Ahora sí. Y por eso te doy a elegir. Trabaja para mí. O muere junto a Atlas. No iré a ninguna parte sin mi niña. Si solo quieres una Little Sister, eso no debería encamponarse los negocios. Tengo docenas de idas. No me iré sin ella. Mis hombres están listos para echar abajo la puerta. En 60 segundos entrarán en la habitación. Te tratarán como una valiosa empleada de Ryan Industries. O como a una ladrona nocturna. Defienda los heredados de Ryan. 60 segundos. Debe de haber media docena o más de ellos. Tengo que prepararme. Trampas. Puedo usar los plasmidos como trampas y sembrar la sala con ellos. Cierto. Trampas. Trampas. Solo tengo la de este plasmido. Tengo que encontrar un lugar para esconderme y sorprenderlos. Eliminarlos de uno en uno. Booker. Tengo miedo. Te subestimarán, Elizabeth. La gente siempre lo hace. 40 segundos. ¿Sabes lo que veo en tu rostro? Incertidumbre. ¿Qué es esa niña para ti? 30 segundos. ¿Conoces la valía de los tiburones? Sin ellos el mar estaría repleto de los restos de los débiles. Los hombres que vienen por ti tienen mucho en común con los escualos. Ellos hacen por rapturlo y los tiburones hacen por el océano. Los ganzúas, ¿eh? 20 segundos. Te contaré algo que ya presientes. Andas no cumple los acuerdos. Andrew, Ryan... No puedo salvar a tu sábio. Solo tú puedes salvar a ti. Hemos hecho que se calle. Añade un área de efecto de proyectil que puede congelar a varios enemigos. Cállate, bicho. Solo eres una paleta. Y Andrew, Ryan, no tiene paciencia con los paletas. Cállate, bicho. A dormir. Paleto. ¿Qué? ¿Aún sigues ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Se te han helado las neuronas? Si quieres algo de decencia, no andarías merodeando. ¿Quién anda ahí? No creas que puedes esconder. No tiene nada que hacer. No todos somos un blanco fácil, ¿me oyes? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sido eso? No estoy de humor para jugar al escondite. Vale. ¿Qué? ¿Aún sigues ahí? Genial. ¡Ja! Soy mejor que tú. ¡Tiburones, Ryan! ¡Ha ganado el mejor! ¿Acaso no es lo único que respetas? Y ahora sácame de aquí inmediatamente. Parece que ahí fuera se está desatando un gran infierno. ¿Qué plan tienes? No puedo colocar la partícula en el techo sin más lo atravesaría. Pero todos los edificios de raptura estaban sumergidos en el mar formando un anillo de luneta, conectado a la unión de sus soportes de carga. Esto es muy fascinante y eso, pero por si no te has dado cuenta, Ryan ha enviado a sus gorilas para que nos maten. Si vas a sacar un conejo de la chistera, ahora es el momento. Parece que la unión estructural está en la oficina de Frank Fontaine. Si llego allí, podré reflotar el edificio. Resulta que he ocupado la oficina de ese cabrón para mis propios fines. Me aseguraré de que tengas acceso al ascensor privado. Vale. Un poco de todo. ¡No! No gastes CB. No veo a nadie. Veo a la oficina. Vamos. ¿Splither? A ver. Están mosqueados. Vale, que veo un gancho aquí arriba. viejo... ¡¿Lo haces allá, hijo vos? ¡¿Lo has! Ella no ... ...¿بas que aquí estamos trabajando? ...dospitarides. Ah, ¿qué pasa? Now there's nothing new to the partido. MetrosKS. Y el Big Daddy que había por aquí Porque de objetivo Solo tengo B a la oficina Que tengo lo que hay que tener Si siquiera me verás Ahí está Adiós Caes como moscas Eh... ¿Me he situado mal? Sí, me he situado mal Había que pillar al ascensor Por lo que parece Entonces Están abriendo Son mis recuerdos del futuro Y de algo que voy a... ¿Estás segura de que es tu futuro lo que viene? Si no es el mío ¿De quién? Sí, sí, sí Vamos a mantenerlo todo en orden, ¿vale? Bueno, tiene que ser guapo Listo Y seguro de sí mismo Como Andrew Ryan He cerrado la puerta Vale Vamos a seguir la flecha No hagamos mucho ruido Grandísimo Lo hemos limpiado Están todos durmiendo Si es que Elizabeth es un sol No mata Solo hemos matado a uno En todo el trayecto En todo el trayecto Se supone que tiene que haber una morena ¿La habéis visto? ¡Buscadla! El resto de la banda de Atlas Está atrincherada en el hueco de ese ascensor Cuando lleguen los refuerzos Acabaremos con ellos Con los cristales Y una grabación ¡Louis! ¡Louis, Louis, Louis, Louis! Eh, si no bajas aquí pronto No va a quedar ni una sola gota de alcohol Ni una tía buena disponible A veces pienso que te has tomado todo eso De hacer de Robin Hood demasiado a pecho Fontaine nos tiene ahí fuera Repartiendo sopa para formar un ejército No para hacer de hermanitas de la caridad Si sigues comportándote así Voy a pensar que eres más rojo que Karl Marx ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Esplices! ¡Me están entrando! ¡Héroe! ¡Dile a Fontaine que el perímetro está en peligro! ¿Y qué? ¿No tenemos más garfios de estos Para engancharme? Vale, ahí viene uno Ahí viene uno ¿Eh? Bueno Le dije a Ryan que estos payasos merecían una bada Nota prisión ¡Vamos! ¡Súbete! Vale No puedes correr eternamente No puedes correr eternamente No 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 sé quién Terminemos con esto Terminemos con esto Ya era hora de que apareciera Si tuvieras algo de decencia No andarías melodeando ¡Vamos! Vale, vale, vale Pero tío recarga No tengo a Eevee No, tío Ya te tengo Pero Uf Está difícil esta parte Y mucha, mucha Y más Peña Soy la Y los todos para allá Anda ¿Qué? ¿Pasa de mí o qué? Pasa de mí No tener dardos es un poco No me gusta No me gusta no tener dardos No me gusta no tener dardos No tenemos que matar a la pibita Es una pena desperdiciar un talento así Los contrabandistas de Fontaine se han resistido mucho a las pesqueras ¿Qué pasa? No estoy de humor para jugar al escondite Está petado tío Y sin munición Del Dardos Algunas faltas Es una pena que te hayamos tenido que hacer eso Pero en canto Debiste saber que esto pasaría No sé quién de estos imbéciles pensó que era bueno ¿Quién anda ahí? Vamos, sal Tienes toda mi atención Están fuera de combate Sé que lo has hecho tú ¿Dónde estás? Lo he oído ¿Sabes? Señorita Estás acabando con mi paciencia Vamos, 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 vamos Ya me he hartado de esto Vaya Nunca pensé que alguien sería capaz de meter en vereda a todos esos adictos degenerados Tengo que reconocerle al médico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desaparecer Desaparecer Vale Elimina el coste de EV para la invisibilidad mientras estás quieto Esto ya lo hemos pillado Me dan dos El tipo va y construye una ciudad en el fondo de un cerro Y estos creen que es buena idea contrariarle Mismo sitio, tío Hostia, lo de las tres botellas Es girar botella ¿Hemos encontrado eso que había en la misión secundaria? Sí, se me ha cancelado No sé quién de estos imbéciles de una sociedad buena idea enfrentarse a Ryan ¿Qué tenemos por aquí? Fontaine y Atlas Hijo de perra Ojo que estos no se escuchan a la mínima Chuchón Voy a dejar esto lo más claro posible para que no haya malentendidos ¿Dónde diablos está ese as en la manga? ¿Crees que puede estimar a Frank Fontaine? ¿Te pagué un dineral por armamento puntero? No pienso perder esta guerra solo porque hayas encontrado a alguien que pague mejor Te lo juro Nunca he sido de los que pierden con dignidad Dineralito Es parte del 1 Esa imagen Este es especial, ¿eh? Este que hay aquí Tengo que quitármelo de en medio El tipo va y construye una ciudad en el fondo del océano ¿Y estos creen que es buena idea contrariarla? Alguna espalda y un cuñado de locos de atar Lástima que tuviéramos que matar a la mitad Es una pena desperdiciar un talento así No sé quién de estos imbéciles pensó que es buena idea enfrentarse a Ryan Están fuera de combate Sé que lo has hecho ¡Da la cara! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cucú? Acá va a haber los cuerpos Vale Los mirotes no me vendrían mal Es por aquí ¿Qué? ¿Aún sigues ahí? ¿Ven? ¿Otro? ¿Cuántos van a venir? ¿O es el último? Los contrabandistas de Fontaine se han resistido mucho en las pesquerías Maldito imbécil ¡No debería haber levantado la cabeza! No me digas que viene otro No, no tires Voy a pillar que había IV aquí Claro, esta es la zona Esto comparte zona, creo yo Con donde me han matado antes Inspiramos y punto Elisabeth, sabes que Atlas va a... Lo sé Y estoy lista ¿Estás segura? Vine a este lugar por un motivo ¿No? ¿Y con quién estás hablando exactamente, señorita Comstock? Si no me fueran tan familiares las vicisitudes de los genios Sospecho que me cuestionaría tu cordura Sé muy poco de ti Pero supongo que... Cuanto más sepa Más excepcional te encontraré Sabes que Atlas te traicionará ¿Y quién eres tú? ¿Mi mejor amigo? Eres única en este mundo Y en otros Y ahora Tu altruismo descarriado Te lleva a tu perdición Es como ver a Isaac Newton Morirá en un incendio En un vano intento Por salvar a su mato Oficina de Fontaine ¿Hay nada para mí? Subir la zona hasta Raptor No hay un plan B Será mejor terminar de una vez Y allí está Raptor Estamos... La punta abajo Algo para mí por aquí Creo que no Colocamos esto y... A elevarnos, supongo Una rata así Esto lo habíamos visto Lo habíamos visto al futuro Atlas, ¿puedes sentirlo? Ya tienes tu vía de escape Ahora tráeme a la niña Es que tu mamá No te enseñó A no confiar en los desconocidos Dame a la niña de una vez No significa nada para ti En eso llevas razón La niña no significa nada Pero tú, cariño Tú lo eres todo La sala ¿Y ahora qué? No hay motivo de alarma Está sedada Entonces, ¿ha empezado? El Kashmir ha volado en pedazos Si Ryan no sabía que habíamos vuelto Seguro que ya lo sabe ¿Qué quieres que hagamos con ella? Si alguien puede ayudarnos Es ella Averigua lo que sabe, pero... Nada de curanderismos No nos sirve de nada Con un halo y un par de alas de hace Empezaré en cuanto pase El efecto del clorofordo No creo que sea un hueso Muy duro de roer ¿Dónde guardas el as en la manga? ¿Qué? 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 ¿Dónde guardas el as en la manga? No sé No sé de qué me hablas Mira, teníamos un trato Yo... ¿Dónde guardas el as en la manga? Ya te he dicho que no... Tío pentato de sodio ¿Te resulta familiar? No Suero de la verdad Es impredecible Muy poco Nada No tengo nada que decirte Demasiado No sé ni lo que es un as en la manga Todavía estoy decidiendo la dosis Este mundo valora a los niños No la infancia Hay un beneficio que sacar Y hombres que lo sacan Después de la bomba del Kashmir Todos tenemos mucho miedo de alas y sus matones Pero solo un loco descarta los partenarios del raptur de Andrew Ryan Se ha expulsado a los matones de alas de Point Prometheus Que se están replegando por Neptune Una cosa es empezar una guerra con alas Pero solarla es algo completamente distinto La gente dice que solo es cuestión de tiempo que toda la gestura de alas Salga ondeando la bandera blanca Dos semanas ¿Qué? Has estado inconsciente dos semanas Putos médicos Hasta un mono lo haría mejor El trato era que te sacara de la prisión ¿Acaso esperabas que también ganara la guerra por ti? Yo que tú me ocuparía de mis propios asuntos Bueno, cariño Ya que eras la ayudante del laboratorio de Suchong ¿Por qué no me dices dónde está mi as en la manga? No sé de qué as me... Como he dicho, no soy médico Pero eso no quiere decir que no me fascine la medicina Leo todas las revistas de medicina Espero que tengas a alguien que te ayude con todos esos palabras ¿Sabes en qué parte del cerebro reside la voluntad propia, la obstinación? En el lóbulo frontal Y creo que no me equivoco al afirmar que eres un poco testaruda, ¿no? Un hombre llamado Steinman me enseñó esto Es un poco lunático, pero es un buen cirujano Llama a este pequeño truco lobotomía transorbital Sujetadla, muchachos Pierdes el tiempo Bueno, si no te estás quieta No me responsabilizo de lo que pueda pasarte Hostia, no Ya está ¿Lo sientes? No, 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 no Estoy atravesando con el estilete tu globo ocular Ahora quieta Lo estoy poniendo sobre tu cráneo Aquí hay poco más de un cuarto de pulgada Entre este estilete y tu lóbulo prefrontal Y por ahí entra este amiguito Solo ha sido un golpecito Creo que solo harán falta unos pocos más para tocar el cerebro Quizá entonces dejes de ser tan testaruda ¿Dónde está mi as en la manga? No lo sé ¿Sabes qué más reside en el lóbulo? La creatividad La individualidad La personalidad En resumen, lo que hace que seas tú Ya casi he terminado Última oportunidad, cariño ¿Dónde está mi as en la manga? ¿O qué? ¿Me abrirás un agujero en la cabeza y me arrebatarás mis recuerdos? ¿Quieres que olvide todo esto? ¿Quieres que ya no me importe? Adelante Me harás un favor ¡Traed al monstruo! Eres toda una heroína, ¿eh? No puedo arriesgarme a estropear la única parte de ti que merece la pena Bueno, hay muchas formas de freír un huevo Dime, pequeña ¿Estás familiarizada con el término lobotomía transorbital? Por favor, déjala ir Es una cosa sencilla Solo tengo que introducir este estilete en tu ojo ¡Por favor! ¡Yo no sé nada! Y darle unos cuantos golpecitos con el martillo ¡Yo no sé nada! Mejor te pongo un ejemplo práctico ¡Por favor! ¡Te lo suplico yo! ¡No sé nada! ¡No lo sé! ¡Por favor! Está bien, está bien, escucha, está bien No puedo decirle lo que no sé ¿Dónde estamos? Viste todas las puertas y lo que esconden detrás Las en la manga Está aquí Sí Pero no recuerdo este lugar Nunca has estado aquí Entonces, ¿cómo iba? Los recuerdos que perdiste no eran solo del pasado Miraste detrás de todas las puertas Incluso las que dan al futuro Allí es a donde voy Si es lo que quieres No me gusta este lugar Es un mal lugar Jamás dejará que me vaya, ¿no? Incluso si le traigo el as Entonces, ¿por qué estoy aquí? Si era tan lista Si vi tantas cosas ¿Por qué iba a sacrificarme? ¿Por Sally? No Un día la abrirán canal y le arrancará a su Adam Todo esto para nada ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Tienes que decidir ¿Decidir qué? Dar un salto de fe No puedo decirte lo que estabas pensando Porque no lo recuerdas Pero decidiste venir Ahí En esa sala Velas No sé qué hacer, Booker Yo... Booker Booker No, por favor Te lo suplico No me dejes aquí ¡Buker! El trabajo de doblaje Brutal Está en la clínica de Suchon Eso sí que es conveniente Todas las torretas de Ryan apuntan hacia mí y el código genético de mis hombres Nos harían trizas si nos acercáramos un paso Es cierto Por eso lo voy a hacer por ti ¿Te parece bien? Tráemelas Y yo protegeré a la mocosa Cubridla y llevadla a mi batisfera Uno de los muchachos te mostrará cómo entrar Te estaremos esperando por donde salgas Ahora date prisa El señor odia a los rezagados Artemis Switch La mocosa espera se ha pirado Encuéntralas en la manga Hola ¿No me dices nada? Ahora estamos en el Raptor Raptor Buah, este del EZ es jodidamente brutal Me encanta Toda esta secuencia de atrás está con los pelos de punta ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo lo llevas? No tengo acceso todavía a ningún arma ni nada ¿Esto es una puerta? Una puerta que está cerrada No puedo pillar nada Bueno, pasaremos por detrás Sí, sin decirme nada Big Daddies Sí, claro, aquí tiene que haber Little Sisters Y Big Daddies por la zona seguro Hola Lilith Pero bueno, nuestro objetivo es llegar a la clínica Los fluidos gases hidráulicos en el interior del taladro provocan que el sujeto sea inestable y poco fiable La opción de lanzamiento se eliminará en los futuros modelos de taladros Vale, aquí vemos como modelos de Big Daddies Y estos son los trajes, sin más, supongo Algo por aquí que... Llevarme Nada La solución para la grabación no está en la genética Nada, pero aquí en el neumático Oh, las vitacámaras Prototipo Mira, dos Little Sisters Hola No te levantes, Grandullón Está como... Herido Se ríen Pequeñas No estáis bien Mover al Big Daddy Bueno A ver qué podemos hacer Qué miedo El señor monstruo es malvado Qué miedo No te acerques a él Qué miedo Oye, no... No pasa nada Ya... Ya no puede hacer daño No puede, ya se le ve que no Si no te habría reventado ya con el taladro Puedes intentar moverte un poquito No... No sé cómo ayudarte Yo... No lo sé Mi miedo No, solo... Solo está herido Solo necesita que alguien aperigüe cómo arreglarlo Quizá haya algo... No sé ¿Hay algún manual de instrucciones de él o algo por el estilo? Vaya Mira a quién le preguntó Le has preguntado a las niñas Se encuentra una manera de reparar al Big Daddy Pues aquí que hemos visto todo esto seguramente Habrá algo ¿Qué tenemos por aquí? Leer nota Codificado Big Daddy No se apega En ese caso ¿De qué le sirve a Little Sister? Él no le gusta a ella Ella no le gusta a él Estamos en punto muerto Inadmisible Vale No, tampoco es un enemigo En sí Porque si no le haces caso Él a ti no te hace nada Él solo va protegiendo a las niñas De hecho Me viene muy bien de aliado Contra enemigos De verdad Mira, aquí está La muestra de cabello que le di a Suchon Aquí tenemos un taladro Leer nota Si las bestias estúpidas tuvieran una pizca de cerebro Sabrían que necesitan a Little Sister para vivir Ella segrega un Adam compatible con él Sin Little Sister No hay Big Daddy Ya lo vimos Que va vinculado Vuelve al Big Daddy ¿Qué tendré que...? ¿Coger una jeringuilla de las que llevan las niñas y pincharle o algo? ¿O simplemente acercárselas? Pero es que les da miedo Da mucho miedo Da mucho miedo Tengo que hacer algo Niña Ven Puedes venir El monstruo grande está enfermo El monstruo grande está enfermo Por favor No sé cómo ayudarlo Necesita Adam No tengo nada de eso Y no sé qué hacer El monstruo grande va a morir No es justo Podemos ayudar Au Las niñas están cargadas de Adam Ya se ha puesto el semáforo en verde Se habrá vinculado a la de rojo Encuentra el as en la manga Vale Supongo que ahora se empezará a mover Por la zona Tiburones ¿Por fuera? Hay por aquí Una grabación Buah, me acuerdo de esta grabación Rompele el cuello a esa dulce cachorrita No, por favor Rompele el cuello a esa cachorrita ¿Quieres? No, no Muy bien Recuerdo esa grabación estaba en el 1 Su chon Si hay algo de lo que esté segura Es que está en tu poder el ser un hombre mejor ¿Qué nos puede arrebatar Ryan Que ya no hayamos sacrificado en aras del descubrimiento? Las Little Sisters Son niñas Y sí, lo olvidarán Pero tú y yo no Los recuerdos de lo que hemos hecho Solo se desvanecerán cuando se apague la última luz Ten en paz La única cuerda por aquí Ten en paz Esta puerta está cerrada Y aquí no hay nada más Es curioso No tengo acceso a nada Ni a poderes Ni a armas Supongo que armas no llevo Aquí hay una bajada Vale Supongo que tendré que Tocar ahí para hablar con Con él Vamos por aquí Conversión cognitiva Pasos para un Reaccionamiento Joder Reaccion Reacondicionamiento Copón Que no sabemos leer hoy A ver Hemos venido por aquí Aquí estaba el Big Daddy Vale, como se ha pirado Me he Perdido un poco Esto está cerrado Esto está Cerrado también Bueno, pues íbamos Por buen camino Íbamos por buen camino Esto no se abre A ver lo que nos dicen Fuera Quizás si modifico la secuencia genética de La secuencia para Largo mierdecilla inmunda ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Atrás Atrás Hostias no Esto lo recuerdo En la grabación que llevaba en la mano Suchong En el 1 La escuchabas Qué bueno verlo Se lo tiene bien merecido Le ha pegado a una niña Ahí está el as ¿Eso es el as? A ver el sobre Vuelve con Atlas Esto no puede ser tan fácil Cruzar pared Voy Clínica gratuita La mítica llave Un montón de máquinas De jardín De recolectoras Están aquí Están aquí Están aquí Ha estallado algo por ahí ¿Lo tienes? Lo tengo Pues dámelo Estoy deseando librarme de esta mocosa Vamos a dárselo ¿Sabes qué? Andrew Ryan decía que era una paleta Pero se equivocaba Yo no soy la paleta Atlas Lo eres tú Ambos sabemos Lo que ocurre a continuación Acaba de una vez Bueno cariño Si insistes Vamos cargaditos de sangre El avión El avión del inicio del 1 ¿Qué es esto? No es más que un galimatías ¿Qué es lo que pone? ¡Zorrita! No lo sabe interpretar Ahora ya pone Fontaine No Atlas Dice ¿Qué eres? Tenemos la frase de activación Solo debemos subir a ese monstruo genético de la naturaleza en un avión Y Rapture es nuestra Y Rapture es nuestra Que bueno, tu. Como se enlaza todo. Puedo ver todas las puertas. Y lo que hay tras todas ellas. Y detrás de una de ellas, increíblemente, lo veo. Era Jack, ¿cómo se llamaba? Sali. 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 Deuda saldada Pues ya está En serio Por lo pronto lo que voy a hacer va a ser Silenciar el audio Silenciar el audio Porque básicamente esto tiene un copyright Bastante elegante Buah, pero brutal, eh Muy, muy guapo El tema De la historia de como han enlazado Todo este Infinite Con el 1 Muy, muy molón Supongo que el Big Daddy que hemos encontrado abajo Era el propio Jack Creo que se llamaba Jack Y claro, ahí en la batisfera Hemos visto a las dos Little Sisters que iban con él Que en realidad Las hemos ayudado nosotras, o sea Han venido a enlazar Todo como que En el 1 Ya habíamos ayudado Lo mismo al protagonista Que a las Little Sisters que iban con él Que bueno Si no llega a ser por Por ella No lo habrían subido al avión Porque Atlas no tenía el as Pues Muy bueno Quizá le hubiese venido bien Cuando hicieron La remasterización del 1 y el 2 Haberle dado un pequeño lavadito de cara A este juego Pero bueno Este juego ya era la generación Casi en la que se hizo Y Supongo que esto es Esto es canción, ¿verdad? Lo dejaré No sé si tiene o no tiene Lo que haré será bajarle un poquito de volumen Y en Youtube ya Pondré otra cosa Seguro Algún temita de la banda sonora de Bioshock Pero algo sin copy Que no tenga yo problemas Y lo dicho Prácticamente se ve bien Porque ya era de la generación En la casi En la que hicieron los remasters De sonido anda Como los anteriores Y bueno Es muy divertido Y este DLC Sobre todo en la segunda parte Que hemos llevado Porque en la primera Llevábamos a Booker Pero en esta segunda Llevando a Elizabeth Buah Con el sigilo El sigilo lo he disfrutado muchísimo El tema de ir saltando Con el Garfio Y bajabas Y le dabas golpes Lo dejabas dormidos Me lo he pasado muy bien con él Pues bueno Es lo que digo Creía que esto iba a durar más Pero se acabó aquí Se acabó aquí No sé si habrá alguna secuencia O algo ahora al final Parece que no Más créditos Subiré un poquito volumen a esto Le volveré a dar Siempre me gusta ver Si hay algún tipo de secuencia O me sueltan al menú Volver al menú principal De aquí no hay nada más Pues ya está Gente Lo dejaré por aquí Muchas gracias Y próximamente Nos veremos con otra cosita Con otro juego No sé a qué le daré Pero algo se vendrá Lo dicho Nos vemos Chao Voy The circle Will the circle Be unbroken By and by By and by Is a better Gracias por ver el video